bueno un vídeo más vamos a presentarnos hoy otro fusil vale que ya de paso os puedo decir antemano que es algo completamente diferente a lo que estoy acostumbrado a ver en el canal es un fusil totalmente novedoso y que es de la marca sea su vale el modelo es si es a su gamm 30 vale tuvo súper dimensionado de 30 por fuera siempre por dentro tenemos 26 milímetros para poner la mayor parte de los cabezales del mercado y una planta ergonómica neutra algo diferente a lo que estáis acostumbrado y con un mecanismo completamente completamente hecho en acero inoxidable sea su ya lleva un par de años innovando y este año no ha querido presentar este fusil y espero que os guste mucho el nuevo modelo hay más y yo intentaré traerlos al canal para que lo veráis para que conozcáis esta marca que realmente está haciendo unos fusiles muy bueno y con todo lo que trae de serie listo para pescar de acuerdo venga vamos adelante bueno vamos a pedir a mi pequeño ayudante que tenemos aquí hoy en el canal para que nos pase el fusil en cuestión para que lo veamos por favor aquí está mi pequeño pequeño bebé un besito muchas gracias ramón siéntate y adiós bueno bromas aparte es mi hijo tenemos aquí el fusil vale el fusil es un fusil en medida 105 realmente tenemos un retraso de la varilla con esta varilla esta varilla en concreto es de voto sub tenemos un retraso de 116 vale para estiramiento de gomas como veis la culata completamente neutra es una culata neutra zona posterior en gomada gatillo completamente en acero inoxidable cajetín en acero inoxidable y todo tipo de engranaje y mecanismo en acero inoxidable tenemos las pestañas sujeta y lo también en acero inoxidable de liberación rápida simplemente tocar y la varilla saldría de acuerdo es muy buena muy buena sensación la que tengo con este fusil como veis ahora para la fase de carga es simplemente empujar un poco el fusil se carga rápidamente cogemos el hilo lo pasamos nuevamente esto es como con todos los fusiles en este caso he puesto una doble hilada vale esto es una varilla de votos pero pero el fusil de serie viene con su varilla sea sub vale su varilla sea sub con tetones de acuerdo todos los tetones tienen agujeros para poner el monofinamiento ahí la última muy retrasada y aquí en la varilla de votos tenemos un poquito más retrasos que en la sea sub muerte por la parte superior en la sea sub varilla de 150 por 150 por 7 perdón 7 milímetros y bueno que le queda un poquito larga el fusil como veis la carga carga sería aquí y aquí quedaría la varilla entonces a mí no me gusta la varilla está larga se tiene de repuesto que no pasa nada una gran varilla en acero sándwich de acuerdo yo le he puesto una varilla de votos vale muerte inferior y de 7 por 140 en el caso de esta varilla lleva los tres tetones más adelantados y uno muy retrasado que éste que veis aquí vale las varillas de votos tienen los tetones en forma de aleta de tiburón y aquí tenemos un dos caos vale que es donde yo pongo el pequeño dinamita para poner el monofilamento y así el monofilamento no va directo deciros más cosas de este fusil todo el fusil está provisto de una guía integral vale todo el fusil está provisto de una integral de acuerdo el cabezal cabezal es muy sencillo a la vez muy muy robusto por aquí podríamos sacar por esta parte aquí podríamos sacar la dinema de las gomas por lo tanto la expulsión de las gomas sería muy sencilla girar la goma y sacar por la dinema la goma superior o la más alejada está más elevada y la goma inferior un poquito más hacia abajo con lo cual ponemos en el cabezal las dos gomas completamente alineada al fútbol son las gomas sea sus nuevas que han sacado de 16 milímetros vale con una elasticidad y una progresión muy buena o buses de dinema todo lo que está diciendo yo aquí en este vídeo y todo lo que traste fusiles de serie vale presenta un carrete que le caben más o menos unos 50 metros de dinema de dos milímetros vale un carrete que se activa con media vuelta media vuelta ya funciona el carrete vale y frenamos el carrete manivela sobredimensionada con clic de acuerdo aquí tenéis cuando no se quiera tener se cierra como muchos fusiles todavía convencionales y comerciales trae su seguro seguro para disparos aquí si damos hacia abajo el gatillo queda completamente bloqueado si damos hacia arriba damos al gatillo y funciona el apoyo de carga el apoyo de carga es este bastante cómodo para ello lo aprobado bastante cómodo para apoyar solo al pecho no lo ponemos en el pecho vale y no nos hace daño abortivo un poquito cuando colocamos el apoyo de carga en el pecho con lo cual simplemente coger las gomas y cargas de acuerdo las gomas son muy buenas ya de serie que venga con esta forma un fusil de estas características es muy interesante como digo el cabezal es muy novedoso no he visto en ningún otro fusil vale si parecido es pierce los antiguos homers los hf pero en la parte de aquí arriba este cabezal vale es más hidrodinámico termina en forma de cabeza de serpiente mucho más hidrodinámico guía hilos para el carrete por donde pasamos la dinamada del carrete en acero inoxidable también la parte trasera tenemos el apoyo de carrete se le puede poner cualquier carrete del mercado en este caso ya viene de ser con su carrete sea sub que bueno es un plus para mí es un plus y bueno que deciros que os animéis que es un fusil bastante interesante a la mano se siente el fusil muy bien como se puede ver tiene un aspecto sensacional tiene un peso muy equilibrado aparentemente es neutro en el agua ya depende de lo que le pongamos nosotros si le ponemos un un soporte de cámara si ponemos la cámara pues habrá que equilibrar un poco más el fusil pero de facto yo creo que es una buena compra está sobre los 150 157 euros tal cual completo o 160 en algunos sitios en este caso puede encontrar una óptica cádiz también si queréis en la web podéis mirar porque guillermo va a traer mucho mucho materia de sexo ya tiene varias cosas y bueno y si no a catálogo llamáis a guillermo y habláis con él le preguntéis por este fusil sea sub cam 30 black modelo black en 105 lo hay en 75 90 105 y creo que en 120 también de acuerdo nada os dejo hasta el próximo vídeo os prometo nuevas cosas y mucho más hasta luego